Artunduaga Noticias 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 salud, en cuanto a muchos empleos, no hay empleo. Como mujer me siento muy decepcionada de la vida. Claro, como mujer sí. Pues yo me siento valorada como mujer porque mi hogar, mi esposo me trata bien. Mis hijos me valoran como mamá, me estiman y pues me lo demuestran porque no solamente con palabras se puede demostrar, sino con hechos. Sí, gracias. ¿Por qué? Porque me ama mucho el hombre que tengo. Sí, señor, sí me siento bien valorada como mujer. Sí, señor. ¿Por qué? Porque no sé qué decir.